bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les compartiremos una receta súper fácil para realizar unas nutritivas tortillas de nopal así que quédense a ver este vídeo para realizar las deliciosas tortillas de nopal únicamente necesitaremos tres nopales como del tamaño del que se muestra en el vídeo estos tres nopales los limpiaremos y tengan mucho cuidado porque se pueden espinar se limpia de un lado se limpia del otro y también no olviden las orillas quitárselas como se muestra a continuación estas tortillas contienen mucho más nutrientes que las tortillas tradicionales de maíz y déjenme decirles que tienen un sabor exquisito al terminar de limpiar los tres nopales procederemos a recortarlos en tiras para sí mismo recortarlos en pequeños cuadros una vez que los hemos cortado en cuadros procederemos a mezclarlos con nixtamal de maíz procederemos a mezclar nuestros cuadros de nopal con cinco puños de nixtamal como se muestra en el vídeo ya tenemos uno le agregamos uno más un tercero más un cuarto más y un quinto más ahora mezclamos todo muy bien y esto pasará a un molino ahora que ya lo hemos mezclado todo procederemos a echarlo en un molino sé que algunos no tienen o no disponen de este pero en un próximo vídeo estaremos enseñando un nuevo tutorial sin que necesitemos de un molino de mixtamal lo que obtendremos será esta masa tiene un color verdoso por el nopal pero debo de decirles que quedan unas tortillas realmente deliciosas final revolveremos muy bien nuestra masa esto con la finalidad de que el agua se comience a evaporar ahora bien comenzaremos a hacer las tortillas como se muestra en el vídeo únicamente tomamos poquita masa y pasamos directamente a nuestro fuego que previamente ya hemos calentado muy bien y como pueden ver quedan realmente exquisitas que si debo mencionarles es que estas tortillas aparte de exquisitas son muy llenadoras así que muchas gracias por el vídeo y nos vemos en un siguiente capítulo hasta la próxima